¿A cuáles muchachos? Yo no los conozco, señor. ¿A quién? A usted, ¿no? Esta es la primera vez que vengo aquí. Ay, le dije a mi chamaco. Esta es la última vez que estoy golpeando a alguien que no conoce. ¿Para qué le pegó el carro? ¿Para qué le pega? Debajo a la policía, sí. Van a golpeando el carro. No, anda, golpeando el carro, le dije a mi yo para que me vieron. Yo lo vi, yo estaba ahí, oiga. Yo lo vi, yo lo vi. No se haga sordo, señor. Yo lo vi ahorita. ¿Para qué se haga pendejo? ¿Para qué se haga pendejo? Yo lo vi. Está bien, no tenga nada. No se haga sordo conmundo. Ay, se ha reconozado a todos los piscines. A ver si se...